Muy buenos días amigos de MR Pasión por la Pesca, feliz 2019 que este año le traiga muchas bendiciones, mucho éxito, muchas capturas en la pesca, mucho éxito en la pesca, pendiente al canal, prontito empezamos con el iFishing, pero hoy fui a Walmart porque estoy detrás de unos señuelos, unas gomitas para crappies, me dicen que los crappies son buenísimos en esta época del año, y pienso pescar crappies en estos días, y me acordé, pues no tenemos licencia de pescar y se nos puede olvidar, podemos ir a pescar, podemos pasar un dolor de cabeza con un guardia que nos pare, que nos regañe, que nos dé un ticket, y nos tomamos para eso, la pesca es para disfrutarla y gozarla. Esta es mi licencia de pesca, yo le pasé a ponerla a un cajero de Walmart, me dio la opción de sacarla, esta es mi licencia de pesca, ya está vigente para el 2019, desde hoy hasta el 31 de diciembre del 2019. Esta licencia de pesca, te permite a ti pescar en todos los cuerpos de agua dulce, todos los fresh water, ¿qué son fresh water? Pues small pondas, pequeños laguitos, lagos y ríos. Esa licencia, cuando tú la sacas, te regalan esta revista. ¿Qué pasa con esta revista? Que hay unas páginas dentro de las revistas donde te dicen las especies, los retratos de las especies, los pesos, la medida y cuánto te puede llevar para tu casa. Estos pescadores, pues que pescan para llevárselas a la casa y comer. En el caso mío, yo pesco cash on release, solamente yo me como los peces que pesco en una actividad que hacemos en el mar, que vamos en un bote y salimos unas cuantas millas afuera, y se llama this sea fishing. Lo que pesco ahí, yo me lo llevo. Hay que pagar como 80 dólares por el viaje. Y pues, lo que yo llevo ahí, pues, lo que yo pesco ahí, yo me lo llevo, me lo como, me lo disfruto. En los lagos, en los ríos, en los cuerpos de agua pequeños, no me gusta comérmelo porque me gusta que siga habiendo la acción que hay en esos lagos. Y entonces, si empezamos a agotar lo que hay en los lagos, vamos a ir, vamos a pasar el día y no vamos a pescar nada. La licencia es, para que conste, cuando el guardia intervenga contigo, vaya donde ti, te dé los buenos días, te pregunte por tu licencia, tú se la puedas dar. He visto casos donde el guardia está mirando desde otra posición del lago y está esperando que la gente pesque y después va y le mide los peces y coger los peces pequeños, ahí ya tienen el primer problema. Y el segundo, cuando le preguntan por la licencia, no la tienen. Ahí van a la corte. Entonces, tú vas a salir a dar un, a pasar un buen rato y terminas con una posición bien embarazosa, un regaño de un guardia y una visita a una corte. No estamos para eso. A estos nuevos pescadores, bienvenidos a este maravilloso deporte, pero vayan, si no pueden, tienen acceso al internet, vayan primero a Walmart y pues le piden en la parte de Sport & Goods de Walmart, le piden sacar su licencia de pesca. Pueden sacar la de South Water, Fresh Water. También ellos tienen un combo que incluye la cacería. Mira, pues yo saco la de Fresh Water y por ahí en abril saco la de South Water, la de agua salada. Y ahora pues me curo con el, con el Fresh Water y el Ice Fishing, que ya estamos próximos a que se congelen los lagos. Pero este comunicado es para eso. Este comunicado es para decirle a los nuevos pescadores, mira, tu licencia es de un solo año. Tienes que ir a Walmart, pagar 29 dólares o a una tienda de pesca o a online. Como más fácil se te haga, hoy se me hizo más fácil porque estaba en Walmart, la saqué, me salí de ese dolor de cabeza, me pude ir a pescar esta tarde, mañana, pasado, cuando sea. Muy buena opción es sacarla desde ahora, aunque vayas a pescar en el verano, porque el día que vas a pescar, oh, tengo que sacar la licencia. Si ya tú la tienes, en cualquier momento vas y pescas. Yo le quiero dar un saludo muy especial a todos los suscriptores que han confiado en el canal MR Pasión por la Pesca. No hay video, no hemos subido videos de pesca porque el clima no ha estado bueno. Estos días que pues el clima está malo, yo me voy a encargar de tirar, de subir mensajes instructivos. Y comparte tus capturas en las páginas de Ice Fishing y de MR Pasión por la Pesca. Gracias a todos nuestros suscriptores, a los que están, a los que están por venir. Gracias por el apoyo del video. Gracias por estar ahí, gracias por estar ahí y gracias por hacer de esta aventura, su aventura. So, MR Pasión por la Pesca es tu canal, te desea muchas felicidades en 2019 y hasta la próxima. Gracias por ver el video.